Tenga dinosaurio viejo, hediondo Dejeme agarrar al dinosaurio en paz No, tome por maldito Entra hijo hijo maldito Vamos a hacer tortitas de gato y de dinosaurio No, no, no 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 Pero Leo, le ayude Leo, le vale madre Leo como que se va Y deja el control ahí con la flecha para arriba Que asco Esta si No puede ser Que ese es pichu, what the fuck No, no paño, yo no he ganado ni una No, 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 no Puta Gaki, sáquense la verga Puta Este bar es Si, es el que se pueda sacar Puede ser expense depender Ay, dijondo Ay, puta, qué leo, we Mmm, que jeta, We W W W W W W W W Ah bueno, manu No, manu Qué asco Ayuda, ayuda Que locas Que locas Me buggeé, no puedo saltar esta mierda Ayuda, Lord Roach Puta doctora, juguetes Tome Pero, madre 619 leíste ahí, bro No, bueno, pero ya no El gato de W Madre bro, what the fuck Madre, no tengo que haberlo grabado Que épico Que idiota es, Madre Gané todo Es del primo piedrero Es del primo piedrero del gato con botos Lord, se caiga aquí sin querer Ay, ancianico Muchacho, se me perdió la dentadura No, no Yo la vi en la acera, venga, la ayudo Usted tiene mi ojo de madera Gustavo, usted es más necio, madre Esa señora Hay que matarla porque va a votar por restauración Ve al pañuelo Ramakecha, talamazoa No Debes comentar Pero se va a hacer aquí No puede verla Oh, viejita malpareada No, Gaki No, Gaki De los no tocables Oh Que pincha, Madre Que asco, Roche Si hubieras apretado la, corre rápido Que pincha, Madre Levanten la mano a los que tienen manos Levanten la mano a los que tienen manos Deja a Gaki, está buggeado ¿Está buggeado? What the fuck? Yo lo vi normal Si, yo también Es que usted ve como un solo ojo, Madre Jajaja Jajaja Que mal, loco Que siente Que campeón Roche, Madre Madre, que me pateo, Madre Log Esa viejita está como que no es con ella Es como que usted está abracado Ando buscando mi dentadura Ay, mi puta gato, Bugge Ando buscando a Fauriceo Está abracado Venga, mi gatito, para darle su leche Jajaja Suelteme, gato Venga, gatito, venga a la cajita de arena Puta Está a la balanza lo pegó Está a la balanza lo pegó Gatito 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 Venga, que puta No Puta Estabola So... ¿Casi? Tienes...